Felicitaciones Jerónimo, Teti, el 1-3, un podio inolvidable para vos, para Joel y para tu equipo. Si, la verdad que nada, una alegría, nunca habíamos podido coincidir los dos en el podio, así que nada, muy feliz por mi equipo, por Joel, por su familia, por todos los chicos que trabajan en la Obría incansablemente, por lo que no hizo sufrir, porque se paraba, tenía una falla, y bueno, se ve que nos recompensó ahora, el domingo en la tarde. ¿Cómo fue la carrera para vos? Mirá, la carrera fue a fondo, o sea, no le podíamos descubrir rápido los dos de adelante, yo trataba de venir lo más rápido posible, Leo me traía cagando también, estaba, la verdad que estaba, estaba todo muy, muy, muy apretado, pero bueno, nada, fuimos clasificando todas las vueltas, con los justos, sin equivocarnos, y bueno, logramos 1-3. ¿Qué significa para vos, Ejo? Nada, una felicidad muy grande, yo disfruto mucho de esto, mucho de mi equipo, y bueno, creo que para nosotros este resultado es más que lindo. Felicitaciones. Un abrazo, un saludo a la gente, lo vería.